Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Rusia dice acoger intentos para poner fin al conflicto en Ucrania. El Kremlin subraya sus objetivos de operación militar en Ucrania tras la primera llamada telefónica entre Ucrania y China. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El gobierno ruso comunicó este jueves querer alcanzar los objetivos de su llamada operación militar en Ucrania tras la primera llamada telefónica entre el presidente chino Xi Jinping y el presidente ucraniano Zelensky. Sin embargo, Rusia dijo dar la bienvenida a todas las iniciativas que pudiesen poner fin al conflicto del país ruso con Ucrania. Estamos listos para acoger cualquier cosa que pueda acercar el fin del conflicto en Ucrania y alcanzar las metas que Rusia se ha fijado, declaró a periodistas el portavoz del Kremlin. Además, el portavoz del Kremlin añadió que no están previstas próximamente conversaciones telefónicas entre Putin y Xi Jinping. El gobierno chino presentó a finales de febrero su plan de paz ucraniano, pero esta iniciativa sigue siendo muy vaga y teórica. Oficialmente, China afirma ser neutral en el conflicto, pero Xi Jinping nunca ha condenado a la ofensiva rusa lanzada en Ucrania en febrero de 2022 y ha expresado apoyo de igual manera al presidente ruso Vladimir Putin. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Vamos con más información. Noticias al día. Estadounidenses, si nosotros pusiéramos nuestros misiles en las fronteras de Estados Unidos con Canadá o México, ¿antes acaso no hubo problemas fronterizos entre ellos? ¿A quién pertenecía California y Texas? ¿Se han olvidado? Pues bien, es un conflicto del pasado y ya está resuelto. Nadie habla de eso como hablan hoy de Crimea. Días atrás, Rusia entregó una propuesta según la cual la OTAN se compromete a no incorporar a Ucrania ni a otras antiguas repúblicas soviéticas y a revertir el despliegue militar de la Alianza en Europa Central y Oriental. Y para analizar este tema, hemos invitado a Filippi Vasconcelos, él es profesor de la Universidad Autónoma de Lisboa, se conecta desde la capital portuguesa, desde la ciudad de México, en México, se conecta Genaro Beristain, él es profesor de política internacional en la UNAM y en el TEC de Monterrey. Y aquí en el estudio nos acompaña Luisa María Lozano, ella es profesora de relaciones internacionales y también es directora del programa de ciencias políticas de la Universidad de la Sabana en Bogotá, en Colombia. A los tres les agradezco por estar con nosotros aquí en el programa. Luisa María, bienvenida al programa, gracias por estar con nosotros y toca comenzar preguntándole por lo que significan estos ataques y estos bombardeos recientes que ha perpetrado el ejército ruso y los mercenarios de Wagner en diferentes puntos de la geografía ucraniana. Muchas gracias Santiago por la invitación. Mire, lo que sucedió esta madrugada sin duda es un mensaje claro de Rusia. Lo que está pasando en la región de Bakhmut los ha golpeado muchísimo emocionalmente y también reputacionalmente como país. Se están preguntando los analistas, ¿será que este es el fin del potencial militar de Rusia en Ucrania? Si no ganan esta región tal vez están empezando a perder la guerra. Entonces creo que estos bombardeos son un mensaje claro de aquí estamos y aquí nos vamos a quedar. Tenemos la tecnología suficiente para vulnerar ese escudo antimisiles de Ucrania, tenemos la infraestructura suficiente para quebrar la electricidad, el suministro de gas y perjudicar a la población. Fíjese que los ataques no dejan muchos muertos. Claro, cada muerte es muy significativa, pero no es en magnitud. Atacaron unos puntos muy claves que terminan perjudicando significativamente a la población y esto genera pues obviamente en la opinión pública un impacto importante. Entonces creo que Rusia es también un mensaje de todavía tenemos con qué luchar a pesar de que en algunos puntos no estamos obteniendo los resultados que tenemos, que precisamente es como usted lo mencionaba en la región de Bakhmut, donde estamos viendo una guerra totalmente diferente, no tan tecnológica, sino casi de trincheras. Estamos volviendo como a un escenario muy de primera guerra, guerra mundial exactamente, pero tenemos la tecnología para romper el escudo antimisiles de Ucrania. Entonces creo que esto es un mensaje muy claro que le envía al mundo decir tenemos todavía con qué luchar esta guerra. Hay con qué luchar y le dejo la pregunta sobre la mesa para responderla más adelante es si esta capacidad que tiene es suficiente para conquistar y para sacar ventaja en la guerra. Paso a preguntarle a Genaro en la Ciudad de México también sus impresiones de lo que dejan estos combates, estos ataques perpetrados por Rusia cuando estábamos enfocados en Bakhmut, en el minuto a minuto, en metro por metro que ganaba cada una de las partes en esta guerra, como ha dicho Luisa María, casi que una guerra de trincheras. ¿Qué análisis hace usted? Bueno, a mí me parece que puede llegar a empantanarse nuevamente el conflicto ahí en Bakhmut. No encuentro yo una relación táctica significativa que pueda llevar a cabo un golpe de vuelta o que favorezca a la Federación Rusa. Creo que están desgastando muchísimas tropas y que está haciendo una carnicería sin sentido la toma de Bakhmut. El grupo Wagner parece ser que tiene localizado y controlado el este y el sur de la ciudad, pero yo estoy viendo cómo se está repitiendo la historia y se está convirtiendo en Stalingrado en esta región. Entonces, creo que significativamente no tiene una gran relevancia de esta ciudad, pero a lo mejor la toma de esta ciudad, el esfuerzo bélico que haga Rusia para tomar esta ciudad pueda subir la moral de sus soldados y, por supuesto, enseñarle al mundo de manera propagandística que todavía puede impulsar y continuar con este esfuerzo bélico o al menos otro año. Y ahora saludamos a Filippi en la ciudad de Lisboa. Filippi, bienvenido. Y la misma pregunta como punto de partida, su análisis de estos combates que han tenido lugar en la jornada de hoy y esa intensa batalla en Bakhmut. Hola, buenas noches a los colegas de Panel y a France 24 y muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que estamos disputando y Rusia está disputando dos guerras a la vez, al menos dos guerras a la vez. La primera es sobre el terreno, esa guerra de trincheras que ya fue mencionada, una guerra casi decimonónica en el sentido tradicional del término. Parece que volvimos en determinados momentos a la Primera Guerra Mundial y ni es la Segunda, la Primera Guerra Mundial, una guerra de infantería que se está disputando más al este. Pero hay también el gran conflicto que está subyacente a toda esta guerra, que es el conflicto entre Rusia y el occidente. Y en ese contexto los bombardeos a distintos puntos de la geografía ucraniana tienen que leerse más en el sentido de la señal que es enviada para el occidente, que está muy involucrado en el apoyo a Ucrania, involucrado no solo desde el punto de vista financiero, pero también de las armas que está trasladando a Ucrania. Hoy en Europa el debate continúa en términos de los tanques de combate de los Leopard que están siendo ofertados por Alemania y también por Portugal, tres Leopard van de Portugal, para fortalecer las fuerzas armadas ucranianas. Y estos bombardeos, esta señal de vida que Rusia da en distintas partes del territorio, en mi opinión deben ser leídas sobre todo como una señal para este apoyo que Occidente va dando a Ucrania y a Zelensky. Felipe, continúo con usted para hacer la ronda en sentido contrario y le pregunto ¿por qué Rusia se ve entonces en la necesidad de hacer este tipo de bombardeos, este tipo de acciones, cuando prácticamente ya está empezando a controlar la ciudad de Bakhmut, que es donde estaban concentrados los ataques y donde estaba concentrada prácticamente la actividad de la guerra? ¿Qué está notando Rusia? ¿Qué está notando el Kremlin y el presidente Putin? ¿Qué se ve en la necesidad de armar este espectáculo para llamar la atención de la comunidad internacional y volverles a decir, acá estoy con mis misiles hipersónicos? Bueno, en primer lugar, si miramos a largo plazo, si miramos de un año hasta ahora, lo que ocurrió es que los objetivos iniciales de Rusia no lograron llegar concretizados y por eso es necesario que Putin va dando señales de que tiene potencia, que tiene fuego y que sus fuerzas armadas no se están desestructurando. Esto no me parece que esté ocurriendo, pero efectivamente los objetivos que Putin trazó en febrero del 2022 una tomada rápida de Ucrania con una mudanza de régimen, por ejemplo, con un intento de toma de la capital Kiev, no fue alcanzado. Y en ese sentido hay que dar periódicamente señales con armas, con instrumentos, con una proyección de una imagen tecnológica que pueden ser una señal, sobre todo cuando comparado con las armas que Occidente está trasladando a Ucrania y puede venir a trasladar. Un apunte apenas. No podemos olvidar que en Siria, por ejemplo, Rusia intentó proyectar una imagen de alguna competitividad tecnológica con el occidente. Pero lo que acabamos de ver en esta guerra, en este año de guerra, es que Rusia no consiguió mantener esa imagen y que está, por ejemplo, en el terreno luchando con tanques que son casi del periodo de la Segunda Guerra Mundial. Genaro, continúo con usted. Ya le doy la palabra, Luisa María. Genaro, ¿por qué a Rusia cada paso en este conflicto le está costando tanto? Supuestamente es una potencia militar, es una potencia si lo comparamos en términos de las fuerzas militares con Ucrania. ¿Por qué cada paso en este conflicto se vuelve a un punto en donde se estanca el conflicto? Lo vimos en Mariupol, en Zaporilla, lo estamos viendo ahora en Bakhmut. Los ucranianos están dando la batalla, eso ya lo sabemos con el apoyo de Occidente, pero ¿por qué a Rusia le está costando tanto? Bueno, creo que podríamos establecer dos principales razones. La primera es que no entiendo muy bien la razón, pero tal parece que las fuerzas convencionales... Retomaremos la conexión con él más adelante. Continúo aquí en el estudio con Luisa María haciendo el análisis. Habíamos dejado una pregunta sobre la mesa, Luisa María, y es si Rusia verdaderamente tiene la capacidad para lograr ganar la guerra. Esto va un poco en línea con la pregunta que le estaba haciendo a Genaro de por qué cada paso cuesta tanto. Si supuestamente tiene la capacidad militar, ¿por qué no es más contundente? Sí, yo creo que también es parte de la imagen que nos ha proyectado Rusia, que tiene esa capacidad militar y, en teoría, debería ser muy fácil ganarle a Ucrania. Y no lo ha podido hacer porque creo que han fallado mucho también en la parte estratégica, subestimaron lo que podía suceder en el territorio ucraniano. Creo que, en principio, lo que quería hacer el presidente Putin era una guerra relámpago en la que pudiera tomar el territorio muy rápido, conquistar y salir, pero definitivamente no pasó. Entonces creo que se subestimó un poco al adversario. Y segundo, pues Occidente ha respondido. Tal vez de la forma no en que Ucrania esperaba, pero le ha podido suministrar estrategia, algo que es muy importante, inteligencia, y las armas que sin duda le ha ido suministrando en estos meses, lo cual casi que cada semana va renovando su armamento y también algo de capacidad militar le ha dado. Entonces creo que esto ha habilitado mucho a Rusia. Ahora, si tiene la capacidad para ganar la guerra, creo que es una pregunta que muchos nos hacemos. Yo creo que esto puede ser un conflicto que se puede extender por varios años, tal y como lo estamos viendo. Entonces se está convirtiendo casi que en una guerra de desgaste en la que estamos perdiendo hombres diariamente, sobre todo lo que está pasando en Bakhmut, y estamos dando algunos impactos como los que pasaron hoy, pero se vuelven más impactos mediáticos por enviar un mensaje, como decía el profesor anteriormente, pero realmente no vemos un avance significativo. Nada de los 81 misiles que se lanzaron hoy pretendían conquistar territorio. Fíjense que no tenían esa intención, simplemente tenían esa intención de enviar un mensaje de tengo la capacidad militar, pero ¿qué es capacidad militar? Realmente, si es ganar una guerra, Rusia no la tiene en este momento. Una cosa es tener mucho armamento y muchos soldados y otra es realmente la capacidad que me implica poder doblegar a mi enemigo, poder llegar estratégicamente y creo conquistar exactamente o lograr los objetivos que al menos teníamos propuestos y eso no está pasando. Entonces creo que una cosa es el poder militar que tenga y otra la capacidad militar que definitivamente no se está demostrando. La capacidad militar pues ya está en duda, lo que sí tenemos claro es que tiene capacidad nuclear, que eso siempre está sobre la mesa por las amenazas que lanza el Kremlin cada dos por tres a la comunidad internacional. Genaro, ya lo tenemos de vuelta otra vez con nosotros. Bienvenido otra vez, adelante. Muchas gracias, perdón. Bueno, básicamente yo quería construir mi argumento en dos razones principales. La primera básicamente es precisamente el apoyo que ha ejercido o que ha dado la comunidad internacional, entiéndase Estados Unidos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.